Un agradecimiento, primero quizás y obviamente a Dios, y luego a la persona que hizo posible esto, o a las personas que hicieron posible esto. Primeramente a Dios, le doy gracias a mi papá, que sin él no se hubieran hecho estos 15. Y también le doy gracias a todas las personas que están aquí presentes y han venido a celebrar mis 15 conmigo. Y a ustedes también, Blas, muchas gracias, que sin ustedes tampoco se hubieran hecho esto. Así que gracias. Ok. ¿Hay alguna persona o algunas personas que te hubiesen gustado que estuvieran en tu fiesta y por obvias razones no pudieran estar? Mi padre. Tu padre. Ok. Entonces, debido a que tu papá no pudo venir, te envió un mensaje. DJ, mensaje del papá. Hola, princesa. Aquí está su madre, si no se presenta, en este aula. Aunque mi intención siempre fue estar ahí contigo en este momento, pero por circunstancias de la vida no sirvió. Y este, Dios sirvió el control de todo. Entonces, pero aquí estoy. Te deseo muchas felicidades en este día especial para ti. Y que Dios te consiga muchísimo años más de vida. Sabes que te amo con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi amor. Nunca lo olvides. Ahora, gracias a una etapa en tu vida, otra nueva etapa que quiero que te esfuerces, que luches y que todos tus, todo lo que amenas, lo puedas cumplir, logres, siempre en el camino. Y tú, rey, ya vas a ver que todo te va a salir bien. Ahora, este, sabes que desde que naciste, mi vida cambió. Me has hecho muy feliz y siempre voy a ser el más feliz de uno. Y si estuvieras, si tuviera que escoger un día maravilloso de mi vida, yo escogería ese día en que naciste. Ese día en que naciste saludo, porque desde ese día mi vida ha sido muy feliz y estoy orgulloso de ti, la verdad, estoy muy orgulloso. Así es, mi amor, que disfrute su fiesta, disfrútela con todo su corazón, que yo voy a estar volviendo pronto. Que están viendo esas sonrisas suyas. Te amo con todo mi corazón, mi amor, nunca lo olvides. Y ahí, mi amorcito, ahí está su, bueno, algo que quería usted, de lo que estaba borrándolo y no pudo, creo yo. Entonces, ahí está, un regalo. Espero también que lo disfrutes muchísimo. Te amo con todo mi corazón. Siempre, abrazos, para usted, hasta allá a la distancia. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Aquí, miren, aquí es el servicio todo. Ha estado guardada por dos, tres meses. Él quería ver si tenía batería todavía. Ok, Angie. Ya escuchaste las palabras de tu papá, creo que las escuchaste todas. Y si no, papá, yo te reenví el audio para que lo escuche ya detenidamente. Pero, oja, él dijo que quería darte algo que vos le habías pedido y le habías jodido tanto, que querías algo. Y era esto. Así que, él te lo mandó a regalar. Igual, te está viendo desde aquella cámara. Así que, si quieres decirle algo, dale. Gracias. 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 Dar muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí. Hubiera querido que estuviera aquí presente, pero no se pudo. Estoy tan agradecida contigo, papá, porque sin ti no se hubiera hecho esto, y te lo agradezco mucho papá de corazón, porque con esto me demuestra lo mucho que me ama, y lo mucho que me quiere. Bueno, entonces, para mientras puede hablar Angie, vamos a llamar también otra sorpresa de parte del papá, que es nada más y nada menos que el mariachi, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al mariachi Loco Ríos, que traen una serenata para las luchas en él. ¡Aplausos! ¡Gracias! Aprovechamos Y más es un cariño Y más es un cariño Con esta sola licor Que sí, muy bien, esta vez Cúbrenos Felicidades Añi Felicidades Que me serían Felicidades Añi Que se carrera Toda la vida Felicidades Añi Que Dios le bendiga Que este día tan especial En sus 15 años Somos el María del Señor Potrillos Y estamos contentos Felices de ser parte Traemos un guisado De cancioncitas Especialmente Para ti Que la disfrutes Felicidades 15 Otro aplauso por favor Para Angie y su señor Que linda es la mañana Que linda está la mañana Que el día de la mañana Que el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Que el día de la mañana Suez de la mañana La mañana y amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y llevarte los buenos días acostadita en tu casa Quisiera ser un zambuán Quisiera ser un zambuán